¿Qué ha supuesto para ti el proceso de Suaispe en cuanto a mejoría física y emocional? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Bueno, ha sido para mí muy positiva, porque se revuelve muchos sentimientos que al final van aflorando y al final van sanándolos. Y luego es muy interesante también, como es un grupo que se va formando y se va creando una unión muy fuerte, pues es muy interesante también escuchar todos los sentimientos de los demás, que a veces también se hacen tuyos, para poder integrarlos y ampliar tu mayor campo de visión, incluso. Exacto, es muy importante para eso, porque también amplias tu perspectiva, tu mirada, ¿no? Y es muy interesante, porque ves que hay muchos puntos de vista y muchos ángulos de visión para poder... que existen, vamos, que existen una realidad. Y luego también con todo el mimo y con todo el apoyo y todo el lado humano, ¿no? De todos los componentes que formáis el grupo, pues eso ayuda mucho también a que uno se exprese más libremente, con más naturalidad, sin ningún tipo de prejuicios. Y creo que es algo vital y algo, vamos, que hay que hacer. Hay que hacer, hay que pasar por lo menos una semana en Zuaipi y poder compartir cosas maravillosas aquí, que uno va aprendiendo. Bueno, en una semana no te da tiempo a resolver todo lo que tienes en la mochila, pero bueno, sí, sí, sí. Poco a poco vas resolviendo. Luego todas las actividades que hacéis, que son maravillosas también, que trabajáis mucho el cuerpo, la mente, el sentir, todo el cariño, todo el apoyo, que estamos tan faltos, ¿no? En una vida real ahora mismo. Que, bueno, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, lo recomiendo mucho.